¡Suscríbete al canal! 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 todo, todo, todo tenéis que cañárselos no hay que hacer por mi casa ni una de las propias entonces, yo me traigo la propuesta de los plenarines en esta torre ella cumpliendo con la sucesión de penitencia no las ha comido a estas manas para que les ayude para que les ayude no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no manera, solicitaciones. Han llegado con su vehículo ideal, pero este no recorrería si no es con ayuda de ustedes. Apagar el motor en neutro, empujar el carro alrededor del parque, mientras uno del equipo lee la convención arquitectónica del parque. Apagar el motor en neutro, le dan una cuenta mientras uno de ustedes va de esta vista. ¡Ey! 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 ¡Escuye! Tienen que escuchar lo que dices de papel porque de eso se trata la siguiente dependencia. Tienen que ir todos. Uno va leyendo. Así es, atentos a lo que les va diciendo. Empujen. ¿Alguien de los amigos con Traction? Háganse cargo de Chivo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Tienen que ir. El equipo, le den los acinitas. Venga muchachos, venga. Llea y ponga atención porque de eso se trata la siguiente respuesta. ... no me digan tan significativo, ya quiere gozar ¿Quién te trae el número de dos? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Esto quiere! ¡Evo! ¡Cerveza! ¡Dale, trago, trago! ¡Cerveza! ¡Eso fue! ¡Presenta de la competencia de los dos! ¡Oye, hermano! ¡Eso es algo grave! ¡Como, como chica! ¡Como muchachos! ¡Coman, coman! ¡La chica! ¡La chica! ¡La chica la señora, dice! ¡Así que! ¡Métale manos! ¡Métale manos! ¡Digan que hay gente bien en el gobierno de Bogotá! Es necesario un baño, colocarse un traje adecuado traer una tila, un balde y un shampoo y enfrente del carro escenario y enfrente del escenario en el escenario en el escenario en el escenario de la bala de Cabelli escoger un solo y responder la pregunta en el escenario y en el escenario en el escenario en el escenario en el escenario y en el escenario en el escenario y dice así ¿Cuál es el nombre propio del parque de la creación conocida como El Bolivar? Padre, el señor Padre, el señor ¡Correcto! ¡Sacos muchachos! ¡A bañarse! Los tres hoy en el escenario son precavidos se les vienen hasta con sus respectivos sentidos para fregarse bien así que muchachos rapidito el tiempo es cortado a la tila uno por uno uno por uno uno por uno miren ellos han venido con el respectivo shampoo con el cepillo y entre los cabróncillos les dije si es que no vamos a esperar a ver el número de pesas se meten en las 6 5 96.5 muy bien muchachos saquen el siguiente penitencio del sobre y miren en su vehículo trasladarse a las canchas de San Vicente apagar motores observar las escalinatas y cogidos de las manos subir contando cada ruma de las gradas y en la cima tomarse una fotografía con todo el equipo descender tomados de la mano y regresar a la plaza para contestar la pregunta bien muchachos les suben llegan hasta las escalinatas hasta las escalinatas hasta las escalinatas el tamaño vive su primisimo segundo aniversario y que nos tocó compartir junto a todos y cada uno de ustedes nos hagan llegar el resultado de la calificación de las diferentes convivencias que se han estado llevando a cabo recordamos a ustedes que cada una de las preguntas salida 10 puntos y 2 puntos menos de descalificación por cualquier error por cualquier falla que se haya encontrado así que realmente invitamos a ustedes a seguir compartiendo allá en el bar donde la vida es más sabrosa gracias a la cerveza de los secundarianos en esta tarde especial me parece que aquí no hay perdedores los dos son excedentes participantes los dos grupos pero tenemos que dar lamentablemente un ganador así que el ganador es los señores sesimistas son los ganadores en segundo lugar los tres alumnos bien cuantos los aplausos los sesimistas en segundo lugar como no tengan ahora sido la verdad de subirse los participantes para recibir la respectiva prevención a los secretarios 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 felicitaciones muchachos la participación realmente valioso importante del nuevo secretario especial y regalando alegría el rato de frente del club los cerradinos muy buenas tardes a toda la comunidad del Cantón Catamayo y especialmente quiero agradecerles al municipio de Catamayo por esta brillante organización quiero que la comunidad se entere que el club que es de motocross y todas las actividades que tienen que ver con deportes escuelos se hace presente el día de hoy con la finalidad de realizar estas fiestas y decir que pues desde ahora abril ya estamos empezando las fiestas que arrancan en su plenitud en el mes de mayo quiero agradecerle al municipio y agradecerle a mis compañeros de 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 de